Música Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce piel Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos con frenesí Morena mía, dime que sí Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Mi alma ya no puede de dolor Ven, 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 ven Ven, 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 ven Velecita la manga morra Tus ropitas están rotas Por la costa del Salado tus pasos van extraviados No preguntes por tu amor porque nunca lo hallarás Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás Por esos campos de Dios te lleva tu corazón Sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas Por la costa del Salado tus pasos van extraviados Reza, baile de querer, con su música llamó Pies desnudos bajo el sol, la telecita llegó Y así te verán bailando lo que en cada amanecer Como me tira la danza muy adentro de tu ser Ay, Telespora, Castillo, tus ojos no tienen brillo Lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte Con un bombo sonador, un violín sentimental Y un cieguito al encordar, vuelva y le va a comenzar Tu esperanza se perdió Tu esperanza se perdió, vele bailar y bailar Lleva tu pecho un dolor, pero no sabes llorar Ay, Telespora, Castillo, tus ojos no tienen brillo Lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte Pobre niña que un fogón tu perpito calcinó Y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró Y así te verán bailando lo que en cada amanecer Como me tira la danza muy adentro de tu ser Ese que canta es barbosa Pastorecito tan stileño Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro Cada cardón de la falda se le parece por dentro Un poco por las espinas pero más por el silencio Un poco por las espinas pero más por el silencio La florecita maría de tu sombrero Pastora, dámela en Pascua Que es tiempo de andar queriendo Pastora, dámela en Pascua Que es tiempo de andar queriendo Mirando pasar las nubes encima el cerro me quedo Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo Pastores como Barbosa puede ser que anden abriendo Pero ninguno como el que mi amor se esté muriendo Pero ninguno como el que mi amor se esté muriendo La florecita maría de tu sombrero Pastora, dámela en Pascua Que es tiempo de andar queriendo Pastora, dámela en Pascua Que es tiempo de andar queriendo Fiesta larga en los corazones El canto baja por la quebrada Y se encuentran los callejones Tocando tina, golpeando caca Y en la casa la orquesta suena La tierra espera recién regada Y retumba, 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 retumba un bombo en mi corazón Carnaval, carnaval Un año lo esperé Y ahorita que ha llegado Bailándolo pasaré Cuando tocan los musiqueros De ti retundo en de carnavalero No, no, no puedo estar Sin zapatear vino y amor Voy a buscar Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón La alegría se ha vuelto vino La alegría se ha vuelto vino Y hay un revuelo sobre el camino Y una estola de arroz de plata Me arregala un ramo de albahaca Al chalai que me está gustando Quiero morirme canabaleando Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón Carnaval, carnaval Un año lo esperé Y ahorita que ha llegado Bailándolo pasaré Cuando tocan los musiqueros De ti retundo en de carnavalero No, no, no puedo estar Sin zapatear vino y amor Voy a buscar Y retumba, retumba, retumba un bombo En mi corazón En las noches de carnavales Yo la conocí Yo la conocí Cuando baila un taquirati Me dijo que sí Mientras la luna Se miraban Se miraban Sobre el piray Se encendían sus mejillas Color carmesí Color carmesí Peracito de cielo No me hagas sufrir Yo quisiera Yo quisiera que nunca Me olvides de mí Cuando lejos Yo me encuentre Llorando un sentir Cantaré mis carnavales Solo para ti Cantaré mis carnavales Solo para ti Se apagaban Se apagaban No se miraban No se miraban Sobre el piray Cuando me diste Cuando me distes Tus amores Amores Te vi De tus labios Color de rosas Color de rosas Se escucha un gemido Pedacito de cielo No me hagas sufrir Yo quisiera que nunca Te olvides de mí Cuando lejos Yo me encuentre Llorando un sentir Cantaré mis carnavales Solo para ti Cantaré mis carnavales Solo para ti Solo para ti Solo para ti Viene trayendo el viento Una cueca Cuyana Que anda enredada Junto a la piel De cada amanecer Empezando acá Es un antiguo Tiempo de amor De coplas y de alcohol Cielo y pañuelos claros Trepan hasta las barras Donde se hermanan Sueño y canción De cueca y de violín Y se desparraman En vuelo alegre Y gentil De pájaro Y de flor Por San Luis En las acequias Por Mendoza En las hileras Por San Juan Dentro del sondajo Recuega Sin cesar Que se balancean En las polleras Bonosal De las Cuyana El vino Puebla El cáncer Por donde va la copla De golpear la cara feliz Del día bajo el sol Y el uso de canto Que trae atado A la voz Despierta De un violín Sigue Que hallando el viento Por su garganta Agrestes Coplas Que nacen Juntos El pecor De cada amanecer Mientras que a la noche De las guitarras De peren De estrellas Un violín Por San Luis En las acequias Por Mendoza En las hileras Por San Juan Dentro del sondajo En cueca Sin cesar Que se balancean En las polleras Bonosal De las Salud Y Y Y Y Y Y Y Y Bailarín, zambiador, guitarrero y malambiador Y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión Y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión Cuando voy a bailar, llevo un bombo legüero Y con caca, guitarra y violín, alegramos el día entero Y con caca, guitarra y violín, alegramos el día entero Yuyos hay para el mar, otros guías en el gualichar Yo conozco un gualicho mejor, zamba de los yuyos para enamorar Yo conozco un gualicho mejor, zamba de los yuyos para enamorar Hay que ver la ciudad, la mujer tan hermosa allí A la jita y donos al bailar, pero más me gusta cuando es de aquí Anteayer hay no más, si supían con quién me hallé Con la hija de don Baltazar, creo que el domingo la voy a ver Con la hija de don Baltazar, creo que el domingo la voy a ver Yuyos hay para el mar, otros guías en el gualichar Yo conozco un gualicho mejor, zamba de los yuyos para enamorar Yo conozco un gualicho mejor, zamba de los yuyos para enamorar Hoy que me encuentro distante de tus hierbatales Siento la brisa templada de tu Paraná Oigo cantar el sorsal de Estriacán Que con sus trinos me hace pensar En los floridos, la pacho y el rojo se inval Quiero volver a mi tierra teñida de rojo Salpicada con la sangre del pobre mensú Ver la pitanga y el araticú Que madurando junto al guavillú Cuelgan sus ramas en saltos como el higo azul El viento cantando mal En medio del guayabal Ruje de pronto el yerebal Saludando al parecer Hoy ha cruzado silbando el yacillateré Entra a la siesta tranquila a dormirse en la selva Junto al carnal Junto al carnal perfumado que da el hirupé Un rubiecito pequeño se ve De oro el bastón que le llega a los pies Es la leyenda inmortal del yacillateré El viento cantando mal El viento cantando mal En medio del guayabal Ruje de pronto el yerebal Saludando al parecer Hoy ha cruzado silbando el yacillateré Por el que 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 ha cruzado silbando el yacillateré De tus ojos verdes se tiñen los narcos, de tu boca roja se encendió la flor. De tu cabellera, que es rubia muy rubia, yo vi muchas veces despertar sin sol. De tu cabellera, que es rubia muy rubia, yo vi muchas veces despertar sin sol. En ti se queda la primavera cuando se va, en ti se guardan todas las flores de yocaretín. De tu sonrisa nació la brisa primaveral, si tú sonríes se perfume el aire de naranjo en flor, se perfume el aire de naranjo en flor. De tu piel tan blanca se pintan los narcos, de tus ojos verdes me ilumino yo. Del dulzor de todo, de todos los frutos, yo sé que en tu boca mi beso encontró. En ti se queda la primavera cuando se va, en ti se guardan todas las flores de yocaretín. De tu sonrisa nació la brisa primaveral, si tú sonríes se perfume el aire de naranjo en flor, se perfume el aire de naranjo en flor, se perfume el aire... de naranjo en flor... de naranjo en flor... de naranjo en flor... Peregrino en el vermejo yo me voy... Solitario en sus aguas, sin saber en dónde estoy Solitario en sus aguas, sin saber en dónde estoy Una tarde del ingenio salió Tras el cuerpo de mi amada, que mi río se llevó Tras el cuerpo de mi amada, que mi río se llevó Río loco, traicionero Me dejaste sin amor Cuando duerme en mi chalana, Dios me llevará con vos Cuando duerme en mi chalana, Dios me llevará con vos Ya la chicha y el alcohol se me acabó Ya no me importa la vida, Dios me llevará con vos Espérame, china mía, el vermejo me venció Ah, 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 ah Esta zambita anda llega, viene llegando Y se metió en la rueda como jugambo Y se metió en la rueda como jugambo Un pañuelito en el aire y una esperanza Corazón si perdiendo como una brasa Corazón si perdiendo como una brasa Vengo desde ahí no gastar a la piriquita Te hay una flor de cielo en la lomita Amitino, gasteña, piña, churita ¡Venga, bailemos la zamba! 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 Cuando llegue el carnaval Y mi sangre se derrama Cuando llegue el carnaval No me emborraché Chaya rio cana Quiero cantar con el alba Llegar mi soledad Chaya rio cana Quiero cantar ¡Eh, chale nomás! No duermas al cantorcito Que el alba cae y despertar Sueño de las viñas Chaya y hombre llorará Y en el sueño de las viñas Chaya y hombre llorará No me emborraché Chaya rio cana Quiero cantar con el alba Llegar mi soledad Chaya rio cana Quiero cantar Chaya rio cana Quiero cantar Quiero cantar No importa que tus ojos Se vuelvan otra parte No importa que no quieran Mirarme ya otra vez No importa yo te miro Te miro y te contemplo Y siento tus miradas Y siento tus miradas Más claras cada vez No importa que el cariño Que ayer me profesabas Lo arrojes a un pasado Que nunca debo ver Las sombras de este olvido No cubren toda mi alma Y en sueños reaparecen Y en sueños reaparecen Más claros cada vez Yo vivo del recuerdo Yo vivo del pasado No tengo ya presente Ni acaso por venir Por eso es que estas flores Ya secas y marechitas Les doy todos los besos Les doy todos los besos Que fueron para ti Bajando de la quebrada Hasta el valle de tu amor Te traigo mi cariñito Como pétalo sin flor Bajando de la quebrada Hasta el valle de tu amor Te traigo mi cariñito Como pétalo sin flor Lo traigo para tu pelo Con la gracia y el candor De tu sonrisa divina Muñequita de mi amor De tu sonrisa divina Muñequita de mi amor Me voy, me voy, me voy Me voy sin voz Pero no quisiera sin decirte adiós Me voy, me voy, me voy sin voz Pero no quisiera sin decirte adiós Se siente de la floresta Una brisa tan sensual Parecieran ser tus besos Agüita de manantial Se siente de la floresta Una brisa tan sensual Parecieran ser tus besos Agüita de manantial Dame un poco de agua fresca Para mitigar mi mar Un beso de tu boquita Que me muero por amar Un beso de tu boquita Que me muero por amar Me voy, me voy, me voy sin voz Pero no quisiera sin decirte adiós Me voy, me voy, me voy, me voy sin voz Pero no quisiera sin decirte adiós Me voy, me voy, me voy sin voz Pero no quisiera sin decirte adiós Adiós La Palmera Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Ven, mi amor, que quiero ser tú Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Mi alma ya no puede devolver Mi alma ya no puede devolver Mi alma ya no puede devolver Pelecita la manga monja Tus ropitas están rotas Por la costa del salado Tus pasos van extraviados Teo buscando el horizonte Con un bombo sonador Un violín sentimental Y un cieguito al encordar Vuelve y le va a comenzar Tu esperanza se perdió Dele bailar y bailar Lleva tu pecho y dolor Pero no sabes llorar Ahí te ves por el castillo Tus ojos no tienen brillo Lo han perdido Tras del monte O buscando el horizonte Pobre niña que un fogón Tu perpito calcinó Y en la noche de los tiempos Todo el pueblo te lloró Y así te vean Bailando lo que en cada amanecer Como me tira la danza Muy adentro de tu ser No preguntes por tu amor Porque nunca lo hallarás Junto en suelo a tu dolor En el baile buscarás Por esos campos de Dios Te lleva tu corazón Sin saber que tu danza Es tan solo una ilusión Te le cita la manga mota Tus ropitas están rotas Por la costa del salado Tus pasos van extraveados Reza, baile de querer Con su música llamó Pies desnudos bajo el sol La telecita llegó Y así te verán Bailando lo que en cada amanecer Como me tira la danza Muy adentro de tu ser Hay telespora, castillo Tus ojos no tienen brillo Lo han perdido Tras del monte Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce piel Sé, sé Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor Que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Hapecах Бог ¡Así te verió! Ven, ven, ven